Bueno, nos enfocaremos en el dibujo de Cacleya Un poquito más acerca de su persona Sobre todo de sus boobies, sus tetas, sus cubres, su cara O su rostro Pero más que nada enfocaron en sus tetas, en sus boobies Y en su rostro angelical Para que se vea que somos bien cabrones Y su lindo rostro ¡Murante, murante! ¡Murante, murante! En un bosque en la touchline ¡Murante, murante, murante! ¡Murante, murante! ¡Qué piñón, ganó lindón, ¡Gracias, escrí murderer! ¡Gracias,ricanes, mis caros! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!